Nos vamos con la segunda competencia donde se presenta la escaramuza Hacienda El Trébol del Estado de Hidalgo, Herencia Charra del Estado de Querétaro y los equipos La Palapa del General, Regionales de Progreso y Rancho La Cañada. Y con la siempre bella presencia de nuestra Reina Nacional, Melissa Alejandra I, nos damos con la escaramuza que participó en la charreada vespertina, nada menos que Hacienda El Trébol del Estado de Jalisco, quienes lograron 262 puntos. La Palapa del Estado de Jalisco, entregada a sus amargadas, realizar esos giros, vengan con un aplauso, el aplauso se llama a la inscripción de la máscara, y un salve, uno, dos, tres, el aplauso a las damas que se han esforzado durante toda esta temporada, que pueden llegar esos momentitos, esos giros, para un aplauso, para un aplauso de todos nosotros. Por su parte, las anfitrionas de la escaramuza Herencia Charra del Estado de Querétaro, acumularon 282.80. A ver, aquí vamos a ver, sentitas, aquí viene el trato, le habla, le habla, ese barco viene más, cambia los colores con la cámara, dando su cabalgadura, a usted, qué bonito, lo trae fuerte, el trato, el trato, el trato, ¡acuacuayo! ¡Gracias! 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 Cristian Aceves Carvajal! Aguanta los fuertes reparos constantes de las poderosas yeguas del pitayo, teniendo base de buena de 18, sacándole 5 puntos para 23 unidades. En las manganas solamente destacó Jorge Pasillas, con esta su tercera oportunidad de 23 unidades, pero Cristian Aceves se convierte en el eje motor del equipo al quedarle al paso de la muerte de 25 excelentes puntos, teniendo base de 20, 3 por brincarle en el primer cuarto y 2 de los reparos, como podemos apreciar, aguantándolos perfectamente, se baja para llegar a los 222 referidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Conoce los pueblos mágicos de Chiapas, la tradición y el folclor, cultura, sabor y color que forjan nuestro estado. Descubre la magia de nuestra tierra. ¡Chiapasionate! El segundo equipo fue, nada menos que regionales de progreso del estado de Hidalgo, quienes asistieron con excelente porra para iniciar con la cala de caballo de Oscar Bautista Espinosa, quien dejó a la base de 20, 7 de punta, ya que presenta 11 metros en tres tiempos. El primer lado fue de tres, el segundo de dos y el primer medio de uno para 33 puntos, sin embargo, también tuvo dos de infracción y se conforma con 31. No hubo suerte en los piales para su hijo, pero en el coleadero el mejor fue Alejandro Cerón Prado, quien tiene la primera oportunidad redonda derecha de 12 con uno de distancia para 13 puntos, la segunda fue de media derecha con uno de distancia y cierra con este excelente catorzón para acumular 38 puntos y llevarse la quiniela de esta segunda competencia. De ahí nos vamos hasta las manganas a pie del propio Alejandro, quien logró dos aciertos, ya que falló la primera, pero en la segunda acumula 22 unidades, repitiendo la dosis en la tercera y con uno de tiempo totaliza 45. Mientras que en las de a caballo no hubo suerte, pero en el paso de la muerte, Zahid Cerón logra realizarlo en la primera oportunidad con un adicional por el tercer cuarto, pero tuvo 10 de infracción. Observen lo que le sucede, él brinca, pero sin embargo, no suelta al caballo manso y con otros errores, los jueces le juzgaron 10 de infracción para cerrar con 220 en esta charreada. ¡Suscríbete al canal! Y para cerrar la competencia tenemos a Rancho La Cañada del Estado de México, quienes acumularon 218, iniciando con la cara de caballo de José Luis Guzmán Vargas, quien fuera campeón del Estado de México en esta faena en el año 2014 y ahora se defiende con 31 muy buenos puntos, ya que tuvo 36 buenos y 5 de infracción. La punta fue de 11 unidades, 4 de los lados y 1 de un medio. En Piales, Francisco Javier, Guzmán Becerril cuaja su segunda oportunidad, sin embargo las poderosas pitallas le reventaron la soga. Nos damos al coleadero donde también destaca Javier Guzmán con esta redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos y 35 en sus 3 oportunidades. En las manganas a pie, Rigo Sosa cuaja la primera oportunidad, rematando de rodada, usando un resorte para asegurar la faena, con la cual se llevó 25 puntos y 3 de tiempo. En las de a caballo, Alexis Trejo cuaja la primera oportunidad, rematando de máscara, con 11 de floreo para 23. Falló la segunda, pero en la tercera oportunidad acumula otros 21 y con ello cerraron en 218 los charros de Rancho La Cañada del Estado de México.